Por cierto, si te quieres ganar el nuevo álbum de BTS, B, lo estoy regalando, tienes hasta este sábado para participar. Para participar es muy simple, simplemente me tienes que seguir en mi canal de YouTube, en mi Instagram y en mi Facebook. Mándame captura de que me estás siguiendo en esas tres cuentas y dime de qué ciudad eres y ya estarás participando. También recuerda que muy pronto estaré revelando cuál será el regalo que daré al millón de suscriptores. EJUNGKU corrige este hábito por el bien de los fanáticos. El coreano de 23 años sorprendió al cambiar un mal hábito en solo tres días. Y es que si bien sabemos que los viejos hábitos son difíciles de romper, pero todo parece indicar que para Jungkook no. En Corea hay un dicho que dice, el hábito que tienes a los tres años te acompañará hasta los 80. Y en inglés, para esto es, los viejos hábitos tardan en morir. Y es que los modismos y proverbios no se hacen sin razón, pero ¿qué ha cambiado en el Golden Magne? Y es que el Magne Dorado de BTS rompió un mal hábito en pocos días y aunque sorprendió a sus fans, esta no es la primera vez que lo hace. El mal hábito es el uso inadecuado de los palillos. En una transmisión en vivo, un fan elogió a Jungkook por sus excelentes hábitos con los palillos. Por esto, el integrante de BTS admitió que había trabajado duro para cambiar su viejo hábito de usar palillos de manera correcta. El método anterior de usar palillos se hacía haciendo una forma de X mientras sostenía los palillos. A pesar de que su habilidad con los palillos no se interpuso en el camino para comer, sintió que sería una mala influencia para los fanáticos más jóvenes y decidió arreglar su hábito. Si bien algunos pueden pensar cuál es el problema, en realidad es mucho más difícil de lo que piensas arreglar la forma en la que sostienes los palillos. Pero el punto es que en Corea y otros países asiáticos usar palillos chinos es algo que se hace todos los días. Entonces que Jungkook arregle el hábito que ha estado haciendo durante unos 20 años en solo 3 días es algo muy importante. Y Jin da un importante consejo a las nuevas generaciones de K-Pop. Los chicos de BTS le dieron a ARMY un mensaje de esperanza y le recordaron que la vida continúa. ¿Pero qué piensan de las próximas generaciones? La industria del K-Pop crece día a día. BTS es uno de los grupos más grandes. Aunque su agencia ha planeado debutar con otros grupos en 2021, los fanáticos del K-Pop han ido creciendo con los últimos años y varios aprendices debutarán como próximos idols. Para celebrar el lanzamiento de V, los chicos de BTS realizaron una conferencia de prensa donde compartieron todos los detalles de su álbum, sus planes futuros y las aspiraciones que aún esperan cumplir. Durante la sesión de preguntas, el grupo fue cuestionado sobre la existencia de idols que llegarán a la fama con ellos. Jin decidió explicar las posiciones de los chicos como modelos a seguir. Antes del debut, BTS tenía otras figuras a las que admiraban mientras entrenaban para cumplir su sueño como estrellas del K-Pop. Jin aclaró que aunque había un modelo a seguir, decidieron seguir su propio camino y no viajar en la misma dirección que otros idols. Desde entonces, BTS ha puesto su sello personal en sus álbumes, letras y los mensajes que quieren dar a sus fans. El cantante de Moon cree que los nuevos grupos o jóvenes de la industria podrán tomarlos como modelos a seguir, pero su respuesta sincera fue que ellos también seguirán su propio camino y tendrán éxito. El mensaje de BTS sobre el amor propio no solo significa amarte y aceptarte a ti mismo como eres, sino también seguir tus propias reglas, ser tú mismo y convertirte en la persona que quieres ser en el futuro. Por ahora los chicos siguen luchando por alcanzar nuevas metas. Sus nervios y deseos están enfocados en las próximas nominaciones de los Grammy 2021, que se darán a conocer este 24 de noviembre. Así que suscríbete a este canal para saber quiénes serán los nominados y si BTS está nominado. Activa la campanita para que seas el primero en enterarte. Y BTS obtiene dos victorias en los 2020 American Music Awards. Los American Music Awards de este año se llevaron a cabo la noche del 22 de noviembre, hora local de Los Ángeles, Estados Unidos. Y BTS fue anunciado como el ganador del dúo o grupo favorito de pop rock y artista social favorito. Es el segundo año consecutivo que BTS gana como dúo grupo favorito pop rock y su tercer año consecutivo como artista social favorito. Como no pudieron asistir a la ceremonia, BTS compartió su gratitud por el premio al dúo grupo favorito pop rock con un mensaje en video. Jimin comenzó, Junko continuó, Junko continuó, Jin agregó, Y Suga de BTS se vengó a hacer la mayor broma a 20,000 ARMYs. Los miembros de BTS dieron cada uno un mensaje de agradecimiento final de su concierto en Los Ángeles, California. Cuando fue el turno de Suga se dirigió a sus fans, la audiencia se llevó una sorpresa bastante especial. Primero saludó a todos en el escenario y comenzó a hablar sobre su impresión de Los Ángeles, pero luego de repente les pidió a todos que miraran detrás de ellos. Mira esto, mira esto, nada, está oscuro, es mentira. Los verdaderos fanáticos del grupo se dieron cuenta de inmediato de lo que realmente estaba ocurriendo. Solo los fanáticos entenderán. En realidad fue una broma de larga data hecha por sus propios fanáticos a los miembros, y Suga decidió cambiar las tomas de una manera masiva. Durante numerosas transmisiones en vivo, los fanáticos le han pedido al azar a los miembros que miren detrás de ellos como una broma, mientras que sus reacciones vulnerables se transmiten y se vuelven a publicar en varios foros en línea. BTS y ARMYs son literalmente una familia de bromas, pero los fanáticos estaban teniendo un día de campo con las bromas, sabiendo que habían sido atrapados y los miembros no estaban teniendo nada de eso. Y BTS consigue su primera nominación en los Grammy con Dynamite. Lo que Suga quiere, lo obtiene. BTS acaba de hacer historia al convertirse en el primer grupo de K-Pop en ser nominado a los premios Grammy. El grupo está nominado para competir en los Grammy 2021 gracias a su éxito en la industria musical. Si bien este año ha sido uno de los más exitosos del grupo, después de sus exitosos lanzamientos como Mapo de Soul 7, sus conciertos en línea y su más reciente álbum B, BTS acaba de sumar un importante logro a su carrera musical con su primera nominación en los Grammy. Este 24 de noviembre, la Recording Academy realizó una transmisión en vivo para anunciar los nominados de los premios Grammy 2021. Acompañados de grandes celebridades como Dua Lipa, la lista de nominaciones a esta importante ceremonia de premiación fue revelada y estuvo llena de sorpresas. BTS está nominado en la categoría Best Pop Duo Group Performance con su canción Dynamite, la cual ha roto bastantes récords y se ha posicionado en los chars más importantes a nivel mundial. Los nominados a la categoría Mejor Presentación Duo Group Pop son Dynamite de BTS, J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Eternity con Un Día, One Day, Justin Bieber y Quavo con Intentions y Lady Gaga y Ariana Grande con Rain On Me. La emoción y los nervios de los chicos de BTS y ARMY estuvieron a flor de piel desde el momento en el que Beat Heat envió el trabajo del grupo a la Recording Academy para que fueran considerados en siete categorías distintas en los Grammy. Tras mucho tiempo esperando, la vida sonría a los idols y a los fans. Las ARMY ya comenzaron a celebrar las nominaciones de BTS en los Grammy a través de las redes donde han mostrado su apoyo incondicional a BTS, compartiendo mensajes de orgullo y apoyo a los chicos. ¡Felicidades a BTS! Y BTS elige a los integrantes que más pelean en el grupo. Luego del estreno de B, los chicos de BTS sorprendieron a sus fans con más acerca de los preparativos de este comeback, desde sesiones de foto hasta videos especiales y entrevistas. Fue una de estas charlas que los idols revelaron quiénes son los miembros del grupo que más pelean, aunque por fortuna nunca ha sido algo de gravedad. Los cantantes de Beat Heat hablaron con la revista Eskier acerca de su nuevo material discográfico, los aspectos en los que cada uno destaca y la relación que mantienen como grupo y amigos. Cuando Jimin mencionó a B como uno de los mejores amigos, los comentarios de sus compañeros se hicieron presentes para señalar que ellos son los que más discuten, pero el dúo no estuvo de acuerdo y señalaron que ha pasado una larga temporada desde que pelearon por última vez. Tras revelar que llevan aproximadamente 3 años sin discutir, los idols señalaron que quienes pelean ahora son Jungkook y Jin, indicando que siempre comienzan en forma de broma. Posiblemente se burlan el uno del otro o tipos de chancarrilla, por lo cual eso nunca termina muy bien.